En cada secundaria están los populares y los olvidados. Él lo tenía todo hasta que un inesperado suceso cambió su vida. Esta es la historia de un joven que renunció a su popularidad para hacer la diferencia. Salvando una vida en nuestra Movie Celebration de Jóvenes Frater. Sábado 6 de octubre, 16 horas. Auditorium Lirios Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita.